La Municipalidad de Miraflores, a través de su programa Mujer Lidera y Transforma, trabaja temas de protección a la mujer desde tres ejes. Empoderamiento, lucha contra la violencia e igualdad de oportunidades. Empoderamiento. Desde el programa Emprende Miraflores y Zedpro se busca potenciar a la mujer a nivel personal con el fin de lograr acceso a oportunidades económicas a través de la formación técnico productivo y en gestión empresarial. Por ello, Emprende Miraflores y Zedpro ofrece 10 servicios diferentes que comprenden Taller de Desarrollo de Habilidades Blandas, Escuela de Emprendimiento, Gestión Empresarial, Corte y Confección, Estética Personal, Manualidades, Hostelería y Turismo y Manejo de Herramientas Digitales. Además, incluye en sus programas diversos talleres que fomentan el emprendimiento en adultos mayores. Asimismo, se otorga la Medalla de Honor al Mérito como Mujer Destacada Miraflorina por el Día de la Mujer. Lucha contra la Violencia. Programa Jacarandá. Desde el programa Jacarandá, la Municipalidad de Miraflores brinda atención integral a las mujeres y sus familias en situación de violencia, a través de los servicios de consejería y atención psicológica, asesoría legal y asistencia social. Este fue el primer programa municipal a nivel nacional en atender esta temática. También se han desarrollado campañas de sensibilización para la prevención del acoso callejero y charlas sobre el machismo y nuevas masculinidades. Adicionalmente, se desarrollan talleres de defensa personal para mujeres y el curso virtual Prevención de la Violencia contra la Mujer. Igualdad de Oportunidades. La Municipalidad de Miraflores busca disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una cultura de igualdad. Es así que se han desarrollado distintos talleres y clases, como el curso virtual Habilidades para Todos, la cena navideña en pareja y Chocolatería en pareja, donde el fin principal es ilustrar la igualdad en la distribución de roles. El programa Mujer, Lidera y Transforma ha destacado como finalista del Premio Interamericano OEA 2017 por Emprende Mujer. Además, es considerada como buena práctica en gestión pública 2018 en la categoría Inclusión Social. Es así que desde su creación, el programa Mujer, Lidera y Transforma trabaja en el desarrollo personal e integral de la mujer y ha beneficiado a un total de 3.736 mujeres, junto a sus hijos y sus familias. Mujer, Lidera y Transforma